Otra vez Mark Zuckerberg me quito de mi cuenta Otra vez tendré que hacerme otra cuenta fake Otra vez Mark Zuckerberg me quito de mi cuenta Otra vez tendré que hacerme otra cuenta fake Otra vez Mark Zuckerberg me quito de mi cuenta Otra vez tendré que hacer guanta y tranquana fake Otra vez más oscuro verbes y clavias en su hunda Otra vez tendré que hacer guanta y tranquana fake Otra vez más oscuro verbes y clavias en su hunda Otra vez tendré que hacer guanta y tranquana fake No acordes la corrección pues de irse a la cuerda No acordes la corrección pues de irse a la cuerda